Visor Chile Una puerta pintada por indios es su sorno Un poema tallado del ayer que espera acurrucado ser leídos por los que vendrán mañana Un lugar de campos verdes y pieles y negras bondadoso Un tren cuyo equipaje espera en el andén junto a piedras que se lleguen Para recordarnos que también el sonido del tambor vino por los ríos Que los bosques crecen inocentes y mueren cada día en manos de hombres Socavados por el avance del progreso Un cielo blanco, azul y rojo, acentuado en septiembre como en cualquier pedazo de Chile Pero que aquí se acrecienta con los cuatro puntos buenos en la atajada maestra del vivillo Así es su sorno, un espacio donde vemos manular el trigo Bajo la premura de un sol esquivo entre las lluvias del verano Donde las manos tejen al boqui, el mimbre y el tinte de lanas crudas En el copihue que adorna el manto de la mujer huilliche El pan que crece de alimento, los chilcos a la vera del camino El notro, pintarujizo con curos Carretas tiradas por bueyes aún suben y bajan las tradiciones La música, los juegos de esta tierra barrosa que me acuna Osorno, dormitorio de colonias venidas de allá lejos Urbieron identidad y somos un equilibrio entre las delicatécimas y el mercado conchichadón Entre la ruca y la casita alemana de alerza indiscutida Aquí mis amigos se abrazan los mismos, ocho días de pasos urbanizados O la aventura extrema de buscar el altar de esta tabuastellera Donde la inercia del invierno hace que aparezcan brujas como esta que hoy les habla Mientras los ángeles se esconden en naves Donde arrodilladas las otras buscan las respuestas A tanta miseria, injusticia, al hambre, a los silencios Un abrazo, Líder de Osorno, Chile y Yaquilado Líder de Osorno, Chile y Yaquilado